Yeah, esto es para ti, dedicado para ti Por haberme cuidado tanto, luchando hasta el final en mi espiral has dado un salto Y yo, no sé cómo explicarte esto, que me has dado el amor que nunca me obsequió el resto Y reflexiono entre este río de lágrimas, me propongo el plasmar este llanto en cada página Es inmenso el sentimiento de una caricia aparte Saber que estás ahí, no solo para abrazarte Regálame un beso, te diré lo que por ti siento Regálame un amor, te daré todo el firmamento Es tan bonito ver cómo sonríes cada tarde Que a cada luz de sol tu corazón no brilla, si no arde Le diste alas a mi ser, luego me enseñaste a volar Tú me diste el valor para levantarme y caminar No me eches jamás de tu ser, yo no lo haré del mío Porque la mitad es tuyo, tú eres la única en quien confío ¿Quién confío? ¿Quién confío? ¿Quién confío? Bien confío Bien confío Háblame, dime lo que sientes, yo te espero Siéntate, te contaré cuánto te quiero Respóndeme a las preguntas sin respuesta Dime solo porque alcanzará que el cielo cuesta Fíjate en mí, soy más joven que tú y te entiendo Con un dedo extiendo palabras escritas con lápiz Sigo escribiendo sobre el tapiz dibujo mi cuento de hadas Hablo de tu amor con la almohada y suspiro Sobre una canción bonita, recita cada oración que con pasión te dedico la vida Antes de irte, dame un inmenso abrazo, regálame una lágrima para plasmarlo en mis trazos A veces me canso pero tú siempre me levantaste Me diste ese respirar y ese fue mi primer contraste Llévame contigo, mi alma te pertenece Llévame en tu corazón por si el mío no permanece Y se rompe como cristal y tras un fuerte golpe Haré colas con tus fotos más sigo siendo un torpe Reclamo tus besos mientras el universo retratamos Pero te amo y en cada compás proclamo Háblame, dime lo que siempre yo te espero Siéntate, te contaré cuánto te quiero Respóndeme a las preguntas sin respuesta Dime solo porque alcanzarás que el cielo cuesta Háblame, dime lo que siempre yo te espero Siéntate, te contaré cuánto te quiero Respóndeme a las preguntas sin respuesta Dime solo porque alcanzarás que el cielo cuesta Cuesta, cuesta, cuesta Cuesta, cuesta, cuesta Cuesta, cuesta, cuesta Háblame, háblame Siéntate, siéntate Recóndeme, recóndeme Recóndeme, recóndeme